Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte del que vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra hermana servidora, Chari Hernández. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis, hoy ausente, pero aquí está conmigo espiritualmente. Y quienes hablan, Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hoy viernes, ya viernes 30 de abril, mes de abril ya definitivamente se acabó. Ahora nos corresponde recibir al mes de mayo, un mes muy hermoso, muy bonito, un mes también que es normalmente dedicado y que se lo ofrecemos como todos los días, pero un mes muy especial de la Santísima Virgen María, al cual durante este mes de mayo, pues se hacen muchas actividades con respecto a la Madre de Dios, sobre todo en las parroquias, en algunas localidades, se ofrecen estos 30 días, este mes de mayo exactamente, a rezar el rosario o hacer alguna actividad en honor a nuestra Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María. Ella que siempre, ¿verdad?, nos acompaña, ella que siempre que está al lado de su hijo intercede y ruega por nosotros. Y hoy vamos a hablar parte del programa sobre este mes especial, el mes de mayo, mes de la Virgen, y donde también vamos a pedirle a Dios, a pedirle a María Santísima que ruegue, que interceda por todos nosotros, para que escuche nuestros ruegos, nuestras súplicas, para que nos ayude. Ella que, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, que nos habla precisamente de ella, hablándonos de María Santísima, dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, para librarnos de la ley del pecado y hacernos hijos adoptivos de Dios. Y es ella, esta corredentora, nuestra Madre del Cielo, que siempre está atenta a cada uno de nosotros, a los ruegos de cada uno de nosotros. Así que, en este mes vamos a orar y pedirle a Dios, por intercesión de María Santísima, por todas nuestras necesidades. Pedimos al Espíritu Santo también en esta tarde para que venga con nosotros, para que nos acompañe, para que nos guíe, para que sea el Espíritu Santo que toque nuestros corazones. Y también nos ayuda a discernir lo que hoy vamos a compartir. Hoy, como le estoy diciendo, hoy martes 30 de abril, celebramos en nuestra iglesia a San Pío V, Papa. Rápidamente voy a hablarles sobre él. Antonio Michel Grisley, de Pío V, nació en Bosco, en Milán, el 17 de enero de 1504. A la edad de catorce años ingresó a la orden de predicadores y fue profesor de teología. Fue consagrado obispo, elevado al cardenalato y elevado a la sede de Pedro como sumo pontífice en el año 1566. Se expresa acá, dice, se esforzó con gran piedad y tesón apostólico en poder imponer en práctica los decretos del Concilio de Trento acerca del culto divino, la doctrina cristiana y la disciplina eclesiástica, promoviendo también la propagación de la fe. Y falleció, por supuesto, el primero de mayo de 1572 en Roma y fue canonizado el 22 de mayo de 1712 por el Papa Clemente IX. Y, bueno, hoy pedimos a él, a San Pío V, Papa, también por todos y cada uno, por el Papa, por supuesto, Francisco, nuestro Papa actualmente, y por todos nosotros. Así que vamos a rogar. Bien, hoy también, rápidamente, quiero tocar de la liturgia, de la palabra del día de hoy, martes, que nos habla en esta quinta semana del tiempo pascual les recuerdo que estas cinco semanas que llevamos luego de la resurrección del Señor es un tiempo de Pascua, el tiempo que nos invita a la Iglesia a prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Bueno, él ya vino. Lo que quiere decir es para celebrar la fiesta del Espíritu Santo y nos prepara. Por lo tanto, todos estos días vamos a escuchar desde el testimonio de los apóstoles en el libro de los hechos de los apóstoles, los milagros, las acciones que hicieron los apóstoles luego de la resurrección de Jesús y la palabra, por supuesto, sobre todo el Evangelio de San Juan, que es un Evangelio muy hermoso, muy teológico, pero muy hermoso, que nos ayuda a podernos adentrar en ese encuentro con Dios, el Dios del amor, el Dios rico y el Dios fiel, que nos ayuda, por supuesto, y que nos invita durante todos estos días a través de la lectura de la palabra a estar atentos, a estar atentos, sí, a estar atentos a su mensaje, a estar atentos a vivir lo que él quiere. Uno de los signos del resucitado como tal es la paz. Y hoy precisamente el Evangelio nos habla de esa paz, esa paz que el Señor viene a traer. Hay dificultad, hay problemas, hay angustia, así como lo tuvieron los discípulos que estos días nos ha hablado de la palabra de ellos, pues sí, las hay y nosotros también las tenemos, pero el Señor vino a traer paz en medio de la dificultad, en medio del problema. No es que nos va a librar de los problemas, no, Él viene a nuestro lado a acompañarnos para poder transitar en esa dificultad, pero con ayuda de Él, que vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paciencia y enfrentando esa dificultad poder salir adelante. Vamos a prepararnos para un tema musical y al regreso venimos y seguimos conversando de este día, de este mes de mayo que vamos a iniciar el día de mañana, que le vamos a pedir a la Virgen durante este mes de mayo. Ya volvemos. Con ustedes, Casa de Oración, con Iván y Eglis. ¡Gracias! 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 Una actividad seguramente y semanalmente en la parroquia. Si tú estás interesado, puedes acudir a tu parroquia y preguntar. Y es la manera de poder ir aumentando y formándonos en la ocasión que estamos viviendo, en la vida que estamos viviendo, sí, de la manera como estamos viviendo. Así que les invitamos para que lo hagan bien. En este mes estaba leyendo, hay un libro muy hermoso, muy hermoso que nos puede ayudar a poder vivir esta experiencia de este mes de mayo consagrado o pidiéndole a la Virgen María, que es el mes de María. Es un libro del padre Eliezer Salesman, sí, muy hermoso. Hay una oración inicial para todos los días, hay una cita bíblica excelente que tenemos que leerla, conocerla, donde nos habla precisamente y nos enseña, porque la palabra de Dios nos enseña. Les recuerdo que últimamente el Señor nos ha hablado a través de la liturgia de la palabra, el escucharle, el acercarnos a Él. El domingo pasado hablábamos de la Vir verdadera, que Él es la Vir verdadera. De qué manera podemos estar, permanecer en Él, escuchando su palabra. ¿Y de qué manera vamos a escuchar su palabra? Bueno, primeramente a través de su palabra, de leer la Biblia, pero también acercarnos a la Eucaristía a través de la liturgia de la palabra, de la homilía, en oración también. El Señor nos da las herramientas, nosotros somos los que tenemos que buscarla, pero hay indudablemente que siempre vamos a tener cómo escuchar la palabra de Dios a través de la radio, sí, también a través de Radio Natividad durante el día, que siempre nos habla, tenemos los tips del Evangelio, del Salmo, y bueno, y al final de la tarde, luego de este programa, luego del Santo Rosario, también tenemos la Eucaristía. O sea, que hay mil maneras de poder alimentarnos y permanecer unidos a la Vir verdadera, que es el Señor, y pedirle a Él. Bien, este libro del Mes de María, del Padre Elías César Esman, nos habla para cada día. Tiene un texto bíblico, oración, hay un hino muy hermoso que está allí, y por supuesto la meditación del día, también muy hermosa, el cual tenemos que leerlo, y al final hay unas oraciones para terminar cada día. Muy hermoso, muy bonito. Estoy viendo acá que hay uno de los días, el día octavo, voy a adelantarme, voy a adelantarme un poquito, sí, que nos habla de las cinco palabras de la Virgen María en el Evangelio. Es hermoso, muy bonito. Dice, la Santísima Virgen María aparece en el Evangelio como una persona muy callada, y la Santa Biblia, o la Biblia, la palabra de Dios dice que la persona prudente es de pocas palabras. La persona prudente es de pocas palabras. Y la Virgen, o María, no era una de esas personas que no hablaban nada, y que se hacían antipáticas porque no participan en la conversación. Pero ella, nuestra Madre del Cielo, ella sabía que todos debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Prontos para escuchar y lentos para hablar. Eso nos habla en esta página y este es el día octavo. Muy bonito, muy bonito. Vamos a prepararnos para escuchar la música. Y al regreso vamos a recordar esas palabras de la Virgen precisamente allí en el Evangelio y en la palabra de Dios. Así que vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Sí, así es. Hay que sonreír a la vida. Hay que sonreír a la vida. Y fíjate que uno de los frutos del resucitado, cuando Jesús se presentó al medio de los discípulos, aparte de decirle la paz, esté con ustedes, porque estaban temerosos, con miedo, asustados, las circunstancias que podían estar viviendo en ese momento los discípulos, el Señor, aparte de venirle a darle la paz, también les dio la gracia de la alegría, sí, de poderle ver a Él, de poder tocar al Señor, de poder comer luego de la resurrección, de poder estar allí, de poderlo ver, de poder participar con Él. Y es la alegría que el Señor también quiere darnos hoy, sí, cuando nos acercamos a Él, cuando estamos unidos a Él, a través de la Eucaristía, a través de la escucha de la palabra, a través de las diferentes actividades que tenemos y que la iglesia nos regala para poder acercarnos a Él y después de estar unidos a Él. Entonces, eso nos debe producir a nosotros alegría, sí, nos debe producir alegría, estar contentos, porque el Señor es el que nos acompaña, porque el Señor es el que está a nuestro lado. Y en los momentos de dificultad, en los momentos de la prueba, Él siempre va a estar allí. Por eso tenemos que tener esa convicción como la de los apóstoles, luego de la resurrección y luego de Pentecostés. Esa convicción de que Jesús, ellos lo hacían en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, iban adelante, llevaban la palabra de Dios y lo hacían con los signos, como nos dice precisamente la palabra y la manera como se manifestaba el Señor por medio de ellos. Hoy el Señor también se manifiesta y está en medio de nosotros. sigue haciendo los milagros. Lo que pasa es que nosotros ya no nos sorprendemos, ya no tenemos esa gracia de impresionarnos, solamente el hecho de abrir los ojos esta mañana ya es un milagro. Es la gracia que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? ¿Un milagro para qué? Para hacer las cosas de acuerdo y de cara a Dios, de podernos encontrar con Él. Que en las circunstancias que el día anterior dejamos y que no las hicimos, tener que hablar con una persona que me cuesta, una circunstancia que puedo estar pasando y yo necesito hablar con esa persona. Bueno, ¿el Señor te ha dado un nuevo día? Bueno, es la oportunidad de, en el nombre de Dios, acercarse, hablar, conversar, pedirle a Dios para que le ayude en esas circunstancias. Si tengo que hablar con esa persona que no me gusta, pues lo voy a hacer porque el Señor me ha dado un día más de vida para poderme reencontrar. Con Él primeramente, pero también con esa persona. Y es la manera de poder vivir esa alegría. Sí, estar en paz. En paz con Dios, en paz con nosotros mismos, en paz con nuestros hermanos. Y es la manera de obtener esa alegría. Como decía el Evangelio, creo que era de estos días, hay que tener la conciencia tranquila. Cuando tenemos la conciencia tranquila es porque Dios está con nosotros. Así definitivamente es. Cuando tenemos la conciencia tranquila es porque actuamos en el nombre de Dios y podemos estar tranquilos. Tenemos nuestra conciencia tranquila. Bien, estaba con, hace un instante, antes del segmento musical, les decía que, que este libro, que nos habla de Mes de María. Así se llama, el Mes de María, del Padre Elías de Salesman. El día octavo nos habla, ese día, para ese día, de estas palabras de la Virgen María en el Evangelio. Y decía la introducción que, bueno, que la Virgen María no era, o mejor dicho, era de esas personas que eran más prontas para escuchar y lentos para hablar. Y la Virgen María aparece casi siempre callada, ¿no es verdad? A ella le gustaba más dejar hablar a los demás que hablar ella. Pues bien, una de las palabras que ella pronunció precisamente está en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, les recuerdo que es el Evangelio que más nos habla de ella. En San Lucas, capítulo 1, capítulo 1, versículo 34, que nos habla de que, de cuando el ángel le anuncia precisamente que va a tener un hijo. ¿Y cuáles son las palabras de María? Una pregunta, ¿cómo será esto? Es lo que ella primeramente pregunta. Y es así, ¿no? La persona que es prudente siempre pregunta. No se queda con las dudas, sino que consulta a las personas que saben. Qué bonito, fíjate. Las personas prudentes siempre preguntan. Y no se queda con sus dudas, sino que consulta a las personas que saben. A ver, nosotros también nos pasa lo siguiente, ¿no? Nos pasa eso. En muchas oportunidades nos puede estar pasando que tenemos algunas dudas. Ajá, dudas en qué, en qué realmente, bueno, en una situación que pueda estar pasando, una situación difícil que pueda estar viviendo y siento dudas en mi corazón o en la manera de pensar a quién debo acudir, ¿a quién estoy acudiendo para aclarar esas dudas? Pues bien, la Virgen supo preguntar ¿a quién? No, nada más y nada menos al ángel. Y seguramente, por supuesto que fue así que el ángel le respondió. Dice acá que el sabio Salomón decía quien pregunta a los que saben, triunfa. Quien pregunta a los que saben, triunfa. Quien no consulta, fracasa. Quien no consulta, fracasa. Y la Virgen ¿a quién preguntó? ¿a quién consultó? Al ángel, al ángel. ¿Y fracasó? No, no fracasó. Claro que no, porque el ángel le explicó todo de la mejor manera. Qué hermoso, ¿verdad? Que sí, poder reflexionar esta primera palabra de la Virgen. Nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos primeramente que pedirle ¿a quién? Al Espíritu Santo. Sí, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para saber, para pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento, esa gracia de poder entender en las circunstancias que estoy pasando qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo hacer, cómo debo hacerlo. Hay una oración muy bonita del Papa San Juan Pablo II que nos habla del Espíritu, del Espíritu Creador. Esa oración nos ayuda y debemos hacerla a diario. Es un poquito larga. Bueno, si no nos la aprendemos completa, pues podemos aprenderlo por lo menos una o dos estrofas que tiene y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, al Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, por supuesto. Nosotros hemos recibido el momento del bautismo, pero cuando oramos, cuando estamos a un paso, indudablemente, el Señor está a un paso de nosotros, está cercano a nosotros, está a una oración, indudablemente, que el Señor viene a nuestro auxilio, a nuestra ayuda. Por eso se llama el parácrito, el ayudador, el que está a nuestro lado y el que nos ayuda. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo. La Virgen le preguntó al ángel, le preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Hoy nosotros tenemos algo que preguntarle al Señor. Así que, pensemos un ratico, reflexionemos un ratico, mientras escuchamos este tema musical, ¿verdad? y pensemos qué es lo que yo tengo que preguntarle al Señor, cuál es mi duda en este momento para aclararla y poder, por supuesto, tomar las acciones necesarias en las circunstancias que pueda estar pasando. Vamos a escuchar música y al regreso venimos ya con Casa de Oración. Seguimos con su programa Casa de Oración. Bien, continuamos en Casa de Oración por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM en la zona norte que nos escuchan. Un saludo para todos ellos. Estamos hablando, ¿verdad? El próximo, este mes, hoy el último de mes, el mes de abril, ya pasó hasta hoy. Mañana comienza el mes de mayo y estamos invitándoles, sí, este mes de mayo para que recemos todos los días el Santo Rosario. en cada día les estoy diciendo que hay un libro muy hermoso del Padre Elisa Salismán que nos habla del mes de María. Para cada día hay una reflexión, lectura de la palabra, incluso hay un ejercicio que podemos hacer y por supuesto también tenemos una práctica para hacer cada día. Así que les invito para que lo hagan. Estoy compartiendo lo del día octavo, me parece muy interesante porque nos habla de María de Napalmán la palabra de Dios lo que ella habló, lo que ella pronunció. Recuerden que también la palabra nos dice que ella lo guardaba todo en su corazón. Qué bonito poder escuchar esto. Ella lo guardaba todo en su corazón porque confiaba plenamente en Dios, confiaba plenamente que lo que Dios iba a hacer y haría en ella era para la gloria de su Hijo. Así que hoy nosotros también, nosotros también estamos invitados a eso. Todo lo que haga, lo mejor que nos puede pasar es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Indudablemente que nos desesperamos cuando pedimos y hacemos o desamos hacer cosas que no nos salen y porque lo hacemos por nuestra propia voluntad y pues bueno, dice la palabra y hace poco hablábamos que debemos permanecer unidos a Jesús, unidos a la vid porque el que no está unido a Él nada puede hacer. Sin mí nada podemos hacer. Sin Jesús nada podemos hacer. Y así es. Fíjate que una de las palabras o otra de las palabras de estas cinco que nos habla la Virgen María en las Escrituras está en el Evangelio de San Juan. Sí, esta que es una de las palabras cuando ella le dice, cuando es invitada a una boda en Cana de Galilea y este, ella como dama, como mujer siempre atenta y siempre pendiente se da cuenta que el vino se les ha acabado y esta es la palabra que ella le pronuncia a Jesús no tienen vino, no tienen vino y es una frase que se conserva de María Santísima. Se les ha acabado el vino Jesús, se les ha acabado incluso Jesús le responde de una manera un poco seca, ¿no? Este, como para poner a prueba la humildad de la Virgen María. Ay, Dios mío, cuántas veces nosotros el Señor nos prueba si realmente somos humildes o somos soberbios, ¿no? Pero ella, muy humilde, luego de la respuesta de Jesús cuando le dice, mujer, ¿y qué nos interesa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora, eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, dice María, ¿pero ella no se desanimó? No, todos ustedes, las mujeres, tienen una asombrosa constancia para seguir pidiendo favores cuando lo necesitan, la perseverancia, la perseverancia, debemos ser perseverantes en la oración, perseverantes en lo que le pedimos a Dios, en las circunstancias que le estamos pidiendo, debemos ser perseverantes, en vez de quejarnos, en vez de quejarse de la respuesta que Jesús le hace a la Virgen, no, ella más bien llamó a los obreros o a los servidores y les dijo, hagan todo lo que Él les diga, y esto es clave, queridos hermanos, esto es clave en nuestra vida, esta palabra que pronuncia la Virgen María allí en una boda de Caná cuando se les ha acabado el vino, hagan todo lo que Él les diga, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el lugar de trabajo, en la circunstancia, en el momento que estemos atravesando y donde estemos, indudablemente que tenemos que ser obedientes a lo que Dios quiere, por eso tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo, sí, para poder entender y comprender, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder reconocer la palabra de Dios también, pedirle mucho al Espíritu Santo, y qué sucedió cuando estos hombres obedientes hicieron lo que le pidió la Virgen, bueno, Jesús hizo el milagro, sí, Jesús hizo el milagro convirtiendo esos cántaros de agua en vino y un vino mejor, de acuerdo a lo que dijo el Maestro Sala, todos los días la Virgen sigue diciéndole a su hijo, por ti y por mí, ella sigue intercediendo por ti y por mí, sí, por ti también, por todos, que se nos acaba el vino, que ya no tenemos vino, o sea, mira, Jesús, no tienen caridad, no tienen paciencia, no tienen valor, no tienen fervor, no tienen paciencia, no tienen, bueno, usted le coloca lo que no tenemos en este momento, que se nos está acabando en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familia, que se nos está acabando, pidámosle al Señor en este momento, pidámosle al Espíritu Santo en este momento, sí, al Espíritu Santo, para que de lo más profundo de nuestro corazón podamos discernir qué se me está acabando en este momento, para poder tomar esas palabras de María, allí en el Evangelio de San Juan, mira Jesús, ya no tienen vino. Vamos a escuchar un tema musical, y venimos ya al regreso con el final del programa de este día viernes 30 de abril, ya volvemos. sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad Bien, continuamos en Casa de Oración por Radio Natividad, llegando ya casi al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Muchísimas gracias por su sintonía. Hoy viernes 30, 30 de abril, ya para empezar casi el día, el primero de mayo, el mes de mayo, el cual estamos invitando para hacer y para que todos los días hagamos la oración, para que todos los días podamos reunirnos en familia, en comunidad, sí, con el vecino, con el del frente, con el del lado, poder colocar una imagen de la Virgen María, poder colocar un sirio y poder rezar el Santo Rosario, antes por supuesto ofrecer, pedirle al Señor, así como en esta palabra que estábamos hablando hace un instante, así como ella, nuestra madre del cielo, intervino o su intercesión en ese matrimonio allí en las bodas de Cana, para que ella también tomando todas nuestras súplicas, las intenciones en estos días que vamos a hacer del mes de mayo, pues se los presente a su hijo Jesús para que ella le pida a Jesús, mira a Jesús, estas son las intenciones de estos hijos tuyos, de mis hijos también, porque también somos, ella es nuestra madre del cielo y que ella le pida a Jesús el milagro, claro que si vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y a nuestra madre del cielo su intercesión en este mes de mayo, siempre por supuesto, pero este mes de mayo intensificar un poco más esa oración con el rezo del Santo Rosario, a partir de mañana, bueno, ustedes se ponen de acuerdo en qué momento, en qué casa lo vamos a hacer hoy, pasado mañana, en qué otra casa y así vamos todos los días visitando una casa, un hermano, ese hermano que quizás tiene tiempo, ¿verdad? Que no lo visitan, que no le tocan la puerta, ese hermano que más que de un alimento material o de un vestido, no, está necesitado de una palabra y qué bueno, de esa palabra de Dios, de esa palabra de Dios, qué bonito, ojalá que podamos hacerlo y nosotros, nosotros hoy también nos dice ella, María Santísima, así como les dijo a estos servidores, hagan lo que Él les diga, pues bueno, hoy también ella, nuestra Madre del Cielo, nos dice a cada uno de nosotros, hagan lo que Él les diga, porque eso es lo que hace María Santísima, ella no nos, ella no se quiere robar el protagonismo, no, el protagonista es su Hijo Jesús, es Jesús, el Salvador, el Dios, el Hijo de Dios hecho hombre en medio de nosotros, ella le dice, hagan lo que Él les diga, no lo que dice ella, no, lo que Él les diga, hoy nos dice a nosotros, a ti y a mí, que hagamos lo que Jesús quiere, que se cumpla bien la voluntad de Dios, que se cumpla en nuestras vidas y seguramente vamos a ver que cada uno podamos, vamos y vamos a experimentar lo que dijeron después precisamente los santos, muchos santos que son devotos a la Madre del Cielo, por ejemplo, San Agustín cuando dijo, cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega, qué bonito, cuando María ruega, todo se obtiene y nada se niega, así que vamos a hacerlo con mucha fe, con mucho fervor, con mucha confianza, primeramente en Dios, indudablemente que Él siempre está cerca, recuerden, Él siempre está cerca, pidamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que el domingo lo podíamos interpretar como esa sabia, ¿verdad? Como esa, esa sabia que va dentro de ese, dentro del árbol, ¿para qué? Para darle, para darle consistencia, para darle fuerza a ese sarmiento que somos cada uno de nosotros para poder dar ese fruto, ese Espíritu Santo para que siga guiando nuestras vidas, para que venga a darnos y a permitir que nunca nos vamos, que nunca nos separemos del Dios de la vida. Ya estamos llegando al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración, muchísimas gracias por su presencia, no se vayan a cambiar, ahorita viene el rezo del Santo Rosario y posteriormente la Santa Eucaristía. Llegamos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó nuestra amiga y hermana servidora Chari Hernández. Frente a los micrófonos mi esposa Egli, soy ausente, pero por supuesto siempre atenta al programa y quienes habla Iván. Dios me los bendiga y hasta pronto. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!